Música Hola, hola, ¿cómo estás? Recién pasé una motito Lo que pasa es que la moto detrás es bien, con una moto rosa y la cambera de la moto y la cambera de la moto Bajate la moto por favor, volete de arriba Base 8-2 con novedad Tengo prendido acá una talia que estaba robando a menores de los celulares Bueno, listo Me comunico más o menos Estamos esperando acá que venga la mamá del menor al que estaba robando y el móvil de Dambra fue hasta la escuela 37 a confirmar de los teléfonos que tenía que meter encima que se los sacaron a las hijas de la portera Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!